¿Qué es la única manera de lograr que ese déficit de 1.200.000 viviendas se reduzca y se logre acabar con ese déficit en Colombia? Es si el Jefe de Estado encabeza toda una misión para regular los precios de todos los materiales de la construcción y bajar la tasa de interés también, lo cual permitiría en Colombia, en un lancio de 4 a 6 años, poder tener vivienda digna para todos.